Que dure, DJ Carrasco Que tal si bailando, de mi te enamoras Y después de unas copas, aterriza en tu boca Que tal si bailando, nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora Y que dure, que dure, que sude, que sude No dure, no dure, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Llegaste de la nada, me robaste la mirada Y si no te conocía, en tu mente ya sabía Que la noche te guía a que tú seas mía Déjate llevar y no te rías Que si lo pruebas, te enamoras más Y si te pegas, te enamoras más Que si este ritmo te toca, olvidamos la hora Y que dure, que dure, que sude, que sude No dure, no dure, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude No dure, no dure, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar, en tu cadera con bailar Voy a quedarme, cuando decidas confesarme Será cuestión del tiempo, ya verás Que si lo pruebas, te enamoras más Y si te pegas, te enamoras más Y si la fe y me quieres tocar, olvidamos la hora Que si lo pruebas, te enamoras más Y si te pegas, te enamoras más Que si este ritmo te toca, olvidamos la hora Y que dure, que dure, que sude, que sude No dure, no dure, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude No dure, no dure, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Y yo, no quiero que pase la noche entera Se acabó, pongámosle fin a este esperar No existe forma correcta de amar Pero la quiero inventar Solo un segundo y te voy a enamorar Pero haré valer y pa' conquistarte bastará Y cuando se haga más tarde Y aquí no quede nadie Todo lo que ahora son palabras Te voy a demostrar Yo quiero amarte duro Hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro Hasta lo más duro Hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Quiero amarte duro Y si no te queda claro de qué estoy hablando yo Con eso de amarte duro Con eso de amarte duro Ahí te va una explicación Baby si así Es un amor violento pero sin violencia Que no sabe de tiempo ni de inteligencia Y que crece cuando no debe crecer Y que quiere más de lo que puede tener Es un amor brutal lleno de ternura Que se vuelve eterno el tiempo que dura Y que crece cuando se haga más tarde Y aquí no quede nadie Todo lo que ahora son palabras Te voy a demostrar Yo quiero amarte duro Hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro Hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Quiero amarte duro Hasta lo más duro Quiero amarte duro Hasta lo más duro Hasta lo más duro Yo quiero amarte más duro Quiero llevarte donde me has podido llevarte Hasta lo más duro Yo quiero amarte más duro Y penetrar en tu alma Como no lo he hecho ninguno Hasta lo más duro Yo quiero amarte más duro Contraerte y saciar tus deseos más duros Yo quiero amarte más duro De eso sí yo estoy seguro Donde yo pongo el ojo Pongo la bala y no fallo Esto que yo siento es puro Como la copia me da Yo no soy Pablo Pero tú sabes lo que te hablo Que si vas a jugar con fuego Más te va a llevar el diablo Me entiendes Vuelvo como droga al usuario Tengo vicio de ti Como este es necesario Diario Te juro que no aguanto las ganas Y te voy a dar bien duro Como Cris le da barril Estás escuchando El Latin Tropical Mix Show Con DJ Carrasco Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesta y arreglamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ay, pa Ah, ah, ah Yo te enamoraría Cuando tenerte en mi vida Vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ay, pa Ah, ah, ah Ah, ah Yo te enamoraría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Todos los días Yo la tengo que ver Así peleemos primero Mi mera Mami No me celes tanto Que yo siempre me come Con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle Anadiébese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena Tranquilícese En la calle Anadiébese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Nena, nena Tranquilícese Que en la calle Anadiébese Julio Nena, nena Tranquilícese Rápoles Que en la calle Anadiébese Tu business Let's go Súbeme el avión Traeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Que siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Que siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar La luna y el sol Viviendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Lo que eres de silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no sé, yo no sé Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Que voy por el baño Cantando este desamor Súbeme la radio Ainda no me dejes solo Y sigue en el coro De la canción Súbeme la radio Ponte ese reloj Porque ahora no Saber que ahora es Yo no quiero Súbeme la radio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Y por ti me perdí Y estoy así Súbeme la radio Súbeme la radio Ponte ese emisor Que es la que me gusta a mí Súbeme la radio Vamos a poner a la gente sabor Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio A ver si se me quita esta pena Súbeme la radio La que me condena Y no me deja vivir feliz Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor Hoy vamos a juntar La luna y el sol